Desde hace algunos años, cuando se habla de emprendimiento, generalmente uno tiende a pensar rápidamente en una aplicación para smartphones debido al enorme avance de esta tecnología. Precisamente Google tiene distintas líneas de apoyo para quienes quieran desarrollar una app, un sitio web o diversos productos tecnológicos y transformarlos en un buen negocio. Precisamente para explicarnos estas oportunidades, nos acompaña Adriana Noreña, directora general de Google para Hispano-Hermica. Hola, Adriana, muchas gracias por su tiempo en Agenda Económica. Hola, muchas gracias. A ver, usted está de visita en Chile y va a ir por distintos países de Latinoamérica presentando Launchpad, que es la nueva plataforma o la rediseñada plataforma con que Google apoya a los emprendedores. Exactamente, ¿qué es lo que hace y también cómo capta a las distintas startups para así ofrecerle ayuda? Bueno, lo que pretendemos con esto es, primero, dar un poco de contexto. Creemos muchísimo en que el emprendedorismo, las pequeñas empresas generan impacto económico. Eso ya está claro. Entonces, ¿cómo Google puede ayudar con tecnologías a que eso se disemine? Cuando uno de los mayores factores que previene a esas pequeñas empresas de crecer es o la falta de innovación o la falta de ideas, ¿no? Inclusive las startups. Entonces, lo que pretendemos lanzando Launchpad, que ya fue lanzado en Estados Unidos y ahora llega a Chile, lo estamos lanzando esta semana, es traerle a ese dueño de esa startup o a ese gestor de esa startup las herramientas. Y esas herramientas pueden ser tecnológicas, de aplicaciones en la nube o cloud, sobre nuestra plataforma de Google, obviamente, para que ellos puedan desarrollar su negocio de una manera rentable. Cuando hablo rentable es importante porque no solo se refiere a las herramientas tecnológicas, sino también al conocimiento de gestión de una pequeña empresa. Entonces, si una persona entra a Launchpad, por ejemplo, va a encontrar una sección que es cómo gestionar tu contabilidad, cómo focalizar bien tu negocio, van a haber distintas secciones con distintas experiencias. ¿Eso es lo que uno puede encontrar? Sí, es una plataforma bien más orgánica, pero en teoría es eso. Y ahí yo estuve viendo que hay una sección donde se ve el conocimiento, la experiencia, donde se aglutina distintos consejos que pueden dar distintos emprendedores. Uno imagina a Google en su fase primaria como un aglutinador de información a través del buscador. Uno puede ver en Launchpad también un aglutinador de información de distintos emprendedores, donde se sacan consejos generales, se resuelven dudas. ¿Es también una de las fuertes fortalezas de Launchpad? Sí, porque se generan comunidades y se generan diálogos. Adicionalmente a eso yo creo que es importante también mencionar que hay otros mecanismos que Google usa para ayudar a los emprendedores. Por ejemplo, tenemos un grupo que se llama Google Business Groups, que básicamente lo que tú dices es una comunidad de gente que aprende sobre algo muy específico, bien sea gestión de empresas o algo, y se forman esos grupos. Nosotros los entrenamos y ellos diseminan el conocimiento también, y tenemos en Colombia y en varias partes en Latinoamérica. ¿Qué otras cosas hacemos? Tenemos espacios de co-working, ¿no? Cuando tú estás queriendo montar una empresa, dices, bueno, ¿dónde me voy a sentar a trabajar? En Latinoamérica tenemos ya 14, hay más de 125 en el mundo. Entonces ese tipo de cosas es las que estamos poniendo a disposición, digamos, de los emprendedores para que se colaboren y para que aprendan a enfocarse mucho en su negocio y que les vaya bien en su negocio. ¿Dónde, creo usted, Adriana, es donde se tienen que enfocar principalmente los emprendedores? ¿Es en la parte de contabilidad? ¿Es en la parte de focalizar bien el negocio? ¿Cuál es la principal área donde tienen que reforzarse para que su emprendimiento supere el llamado valle de la muerte? Sí. Yo creo que lo más importante, el caso lo tenemos en Google. Google nació en un garaje, todos lo sabemos, pero Google tiene una obsesión, yo diría, fantástica por el usuario. Entonces los emprendedores deben enfocarse antes que hacer dinero en encantar y traer algo útil para ti como usuario, o porque me das direcciones para llegar a un lugar, o porque me facilitas el control de mi tarjeta de crédito. Entonces, que ese producto que tiene en manos del usuario, llámese cuál sea, sea algo que se usa y se usa repetitivamente, que se vuelve como un cepillo de dientes. Bueno, acá en Agenda Económica, cuando hablamos con emprendedores, en los emprendedores, la mayoría de los casos, me atrevería a decir el 99%, surge de una experiencia que ellos tuvieron, o que supieron de alguien que tuvo, y así buscar una solución. Eso también ustedes lo ven en el caso de los emprendedores, que se buscan soluciones, y de ahí se ve la manera de buscarle rentabilidad o de masificarlo? Sí, eso sería, eso lo vemos y eso es el caso ideal, porque si no ellas mueren. Se crean muchísimas aplicaciones por día y muchas mueren, más del 60% no se usan. Yo les digo a las personas que nos están viendo, miren cuántas de esas ustedes bajaron y cuántas usaron. Entonces, tiene que haber una solución a un problema específico, y es así como vamos a salir adelante. Hay muchísimos ejemplos, inclusive en Chile, de casos o de aplicaciones en teléfonos inteligentes o smartphones, como de aplicaciones web que están dando muchísimo éxito. No sé si las conoces, como O'Clock, les digo a los televidentes que lo vean, es un reloj de cuenta regresiva que te ayuda, digamos, a recordarte los momentos ideales de tu vida, y se disemina a través de una parte, de un componente social. Eso es un emprendimiento, por ejemplo, chileno, que ha tenido éxito, que uno a veces no piensa que podría ser la solución a un problema tan simple como una cuenta regresiva, para que no se olviden fechas especiales, por ejemplo. Al conectar a emprendedores con emprendedores, Google está diciendo, oigan, nosotros somos un emprendimiento, pero ¿qué mejor que los propios emprendedores para decirles cómo gestionar su empresa? Esa es un poco la idea, que ustedes ponen la plataforma, pero que sean los emprendedores los que les digan al resto cómo hacen las cosas en base a lo que a ellos les pasó. Tú exactamente has tocado el punto. ¿Qué mejor que alguien que pasó por esa experiencia para decirte qué hacer y qué no hacer? ¿Aprende de mis errores o aprende de mis éxitos? Ese es básicamente el sentido que queremos darle. En Launchpad, ustedes lo están lanzando en Chile. ¿Cómo ha sido hasta ahora la recepción en Estados Unidos, donde ya funciona hace un tiempo? En general ha sido muchísimo, muchísimo bien aceptada en toda la región y en todo Estados Unidos. Se pueden medir muchas cosas online. Yo no puedo mencionar muchas de esas cosas, pero tú ves el tráfico que tiene el site. Cuando hacemos hangouts, nosotros obviamente usamos nuestras tecnologías para diseminar el conocimiento. Hay muchísima audiencia. Entonces, está yendo bien. Muy bien. Y en ese sentido, hablamos un poco de lo importante de masificar. Primero que fuera una solución para los usuarios, pero luego masificación. Eso también he visto mucho de que los emprendedores primero quieren que su app, su emprendimiento, sea conocido, que sea usado, que sea recomendado. Porque todavía sigue funcionando el boca en boca, eso no hay ninguna duda al respecto. Y luego buscar la rentabilidad para eso. ¿Esa es un poco la fórmula que ustedes ven que es la tendencia ahora, masificación y luego rentabilidad? Sí, lo es y lo fue hace 17 años que se creó Google. El buscador, si tú ves, cuatro años estuvo sin generar dinero. Porque daba soluciones interesantes, pero nosotros no queríamos a esa solución básicamente ponerle un fin comercial per se, sino que fuera un fin comercial que también resuelve un problema. Entonces es exactamente el mismo caso. Miremos el caso de otras compañías de tecnología que se pueden mencionar, como Apple, Facebook, todas esas. Primero nacieron masificadas, resolvieron un problema y luego se monetizaron. El mismo YouTube. Y al juicio de ustedes, ¿eso lo están entendiendo los inversionistas Ángel, los inversionistas de riesgo, como para entregarle capital a los emprendedores? ¿O todavía sigue siendo algo muy difícil de convencer para quienes son los que aportan, como decimos acá en Chile, el billete para echar a andar la mano? Sí. Mira, antes tú veías ese dinero solo viniendo del Valle de Silicon Valley y ese dinero Ángel venía solo allá y nuestros emprendedores tenían que ir a Estados Unidos a traerse dinero Ángel o dinero semilla. Hoy eso ya no sucede. Ya hay muchísimos emprendedores en toda la región que están dispuestos a apostarle porque hay muchísimos casos de éxito, ¿no? Yo creo que los casos de éxito han reforzado, digamos eso. Los multiplicadores son, ni te quiero mencionar, o sea, ve los casos de los multiplicadores, solo las salidas a la oferta pública inicial de las empresas es enorme, entonces ellos ven que hay que invertir, como se dice en inglés, upfront, para después ver el dinero y el retorno. Adriana, vamos directamente a ayuda concreta. ¿Para quienes quieran meterse a Launchpad, donde se ingresa y también solamente para desarrollos tecnológicos? Bueno, en general queremos sí fomentar todas las aplicaciones en la nube, entonces es por allí y búsquenlo en el buscador, Launchpad, Google lanza Launchpad y lo van a encontrar. ¿Y hay algún tipo de selección o cualquier persona puede ingresar y ya convertirse en una persona que esté buscando recetas para cómo emprender? Hay un criterio de selección, pero también hay información que está disponible para todo el mundo, o sea, las dos. Perfecto. Bueno, una ayuda entonces para las personas que quieran desarrollar una app, un sitio web, puede ser también un emprendimiento que quiera desarrollar un sitio web, allá también puede entonces buscar recomendaciones. Entonces, esa es la idea para que todas las personas tengan la oportunidad de desarrollar su emprendimiento. Launchpad de Google, una buena oportunidad. Adriana, muchas gracias por haber estado con nosotros en Agenda Económica. Muchas gracias a ti, ACNN. Bueno, y con esta línea de emprendimiento de Google para las distintas personas de Chile ahora, que se empieza a lanzar Launchpad esta semana, terminamos este programa de Agenda Económica. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!